Esta conferencia que ha dictado el viceministro Matías tiene una gran importancia para la mujer, impacta de manera positiva, porque trabajar por la igualdad de género es un espacio en que cada mujer tiene que conquistar. Porque las mujeres somos las que tenemos mayor presencia en los territorios, porque somos las que estamos ahí día a día, desde que nace el store hasta que se oculta, porque somos las que nos encargamos de limpiar, porque llenamos los espacios en los mercados, en los supermercados, en las calles, en la tienda. De tener una sociedad con mayor igualdad de género, donde tanto los hombres como las mujeres entendamos lo que es nuestro rol como parte de la sociedad, para tener una sociedad donde realmente reine la democracia. ¡Gracias!